Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Qué gusto estar con ustedes este nuevo arranque de semana. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy calurosa. Es por esto que vamos con todos los detalles acerca del pronóstico del tiempo. Prepárese muy bien. Esta semana estaremos sobrepasando los 40 grados centígrados. Es muy importante seguir las recomendaciones necesarias. ¿Qué está sucediendo actualmente en la Sultana del Norte? El termómetro ya está marcando los 36 grados centígrados. El viento recorre en los 8 kilómetros por hora. La humedad del 33%, presión 1016 milibares. Y ya lo saben, no se espera la probabilidad de lluvia ni el día de hoy ni para todo el transcurso de los próximos días. Hay gran zona de inestabilidad cerca del noreste. Con nuestros vecinos del noreste también se están manteniendo estas temperaturas ya más elevadas. Marcando los 36 grados centígrados para Ciudad Victoria, Linares, Sabinas. Vemos alcanzando los 37 grados ya en Monclova, Náhuac, Miguel Alemán, Reynosa, Colombia. Predominan todas estas altas temperaturas. Prepárese muy bien. Se van a extender para el transcurso de esta jornada. Como lo puede observar, esperamos temperaturas de 40 grados centígrados alrededor de las 6. Esta sería la máxima del día de hoy. Condiciones de cielo mayormente despejado por la noche. También una noche algo calurosa, marcando los 35 grados centígrados alrededor de las 10. Prepárese muy bien. ¿Por qué le hacemos tanto hincapié? Porque estas temperaturas son medidas a la sombra. Exposición del sol, se suele elevar aún más la sensación térmica. Esto es lo que se va a mantener para el transcurso de los próximos días. Lo podemos ver para el día de mañana martes. Esperamos la máxima dentro de los 41 grados centígrados. Predominan condiciones de cielo mayormente despejado. Ya para el día miércoles, 38 grados centígrados. Ya para jueves y viernes, marcando hasta los 37 grados. Recuérdelo, estas condiciones se van a seguir manteniendo. Es muy importante que proteja muy bien su piel de los rayos del sol. Con apoyo de la imagen del radar, le explico lo que está sucediendo. Existe una gran zona de estabilidad en casi toda la República Mexicana. Se están manteniendo estas temperaturas. Solamente este canal de baja presión que sigue persistente en norte, a centro de la República, causando algunas lluvias para las costas del Pacífico. En otras partes, la onda tropical número 19 estará circulando cerca del sureste de la República Mexicana, también causando algunas zonas de inestabilidad en estas partes. Pero cerca del noreste de la República lo vemos, gran estabilidad. Es por esto que regresan los días soleados y se van a mantener todas estas altas temperaturas. Es por esto también que debe de estar usted muy bien preparado para prevenir estas enfermedades, estas condiciones que se dan debido a la exposición del sol, como lo es el golpe del calor. Que le vamos a presentar los síntomas para que esté muy bien alerta, muy bien al tanto de los pequeños, también de los adultos mayores. Los síntomas serían delirio, broncoaspiración, vómito, convulsiones, alteraciones de veces en el comportamiento, dolor de cabeza. Y recuerde que esto nos puede llevar al coma e incluso a la muerte. Todo esto tiene un proceso y va por etapas. La etapa número uno sería el estrés, seguido de los calambres, el agotamiento y después el cuerpo. Comienza a alcanzar una temperatura superior a los 40 grados centígrados. ¿Qué es importante realizar si vemos algunos de estos síntomas? Procurar rápidamente enfriar al paciente con compresas en el cuello, también en las ingles, axilas y cabeza. Es muy importante bajar la temperatura del cuerpo a los 39 grados. Recuerde también que es de suma importancia asistir al médico si llega a ver alguno de estos síntomas para no tener alguna repercusión. ¿Cuáles son las alternativas que podemos tomar también para evitar que nos llegara este golpe de calor? Bueno, pues mantenerse en lugares frescos, usar sombrillas y también sombreros, aumentar el consumo de líquidos, procurar no exponerse por tiempo prolongado al sol, evitar realizar actividad física de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, que es cuando aún están más fuertes estas condiciones. Utilizar ropa fresca y también de colores claros. Ya lo saben, manténgase muy bien preparado ante estas altas temperaturas. Y recuerde también que las mascotas también pueden llegar a sufrir de estas condiciones de golpe de calor. Es por esto que es muy importante mantenernos en lugares frescos y obviamente con su vasija de agua para que se mantengan muy bien hidratados. El día de hoy esperamos la puesta del sol alrededor de las 8 con 32 de la noche, dándonos un total de luz solar del día de 13 horas con 28 minutos. Aprovechelo al máximo para realizar todas sus actividades, que tenga usted un excelente arranque de semana. Y también ya se acercará a la nueva próxima fase lunar, que será una hermosa luna llena alrededor del viernes 27 de julio a las 15 horas con 20 minutos. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo, un gusto estar con ustedes, continuamos con más información. Gracias.